Hola de nuevo conquistadores y conquistadoras, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre... Me cambio a Leech. Bueno, es un vídeo que ya os di el anticipo en el anterior vídeo, que si queríais que lo grabase, pues que yo lo iba a hacer. Y aquí estamos, me lo habéis pedido en comentarios, incluso alguien me ha escrito por privado, porque la verdad que ahora Leech parece que está otra vez retomando posiciones. Creo que en eventos, en la mayoría, sigue siendo mejor enano, y en PvP sigue siendo mejor humano, pero no olvidemos que es un juego de guerra y la etnia, siempre que ha sido la mejor en la guerra, pues ha sido Leech. Y yo la verdad es que nunca he sido Leech desde que eran escorpiones y arañas hace muchísimo tiempo. Así que soy un poco novato en esta etnia y pues iré grabando o cuando vaya aprendiendo cosas, pues contando cosas. Vamos a hacer primero, pues, el vídeo sobre, pues, cómo nos cambiamos, ¿vale? Pero antes, este, al ser el primer vídeo de la semana, recordad que tenéis que poner, para participar en el sorteo, tenéis que poner vuestro número de jugador, ¿vale? Que es el mío, está aquí al lado de la foto, pues ese numerito lo ponéis, ¿vale? Acordaros que luego me tenéis que aceptar, tenéis que estar atentos y aceptar mi amistad, porque es la manera de que yo os doy el código. Es totalmente aleatorio y me tenéis que aceptar, porque de la primera semana hay una persona que no me aceptó y al final, pues, lo regalé, ese código que sobró, lo regalé en el apartado de comunidad. Estaría bien que en el apartado de comunidad, el que, el agraciado, pues, que dijera, lo he conseguido, no sé qué, porque es que nadie habla, yo los cuelgo ahí y ya está. Y luego alguien me escribe y me dice, ya lo han utilizado, pero no sé quién lo ha utilizado. Bueno, vamos con el vídeo. Nos cambiamos, ¿vale? Pues lo primero para cambiarnos que tenemos que hacer es cambiarnos por aquí, cambiar etnia, ¿vale? A los muertos. A ver, me tengo que, me tengo que aclimatar a esta, porque ahora soy humano en las dos y me tengo que hacer, bueno, más o menos este sí que me acuerdo, sí que me acuerdo más o menos. Vale, empezamos. El templo. El templo, a no ser que seas un nivel alto, va a ser básicamente lo mismo, como lo tengas. No hace falta resetearlo. ¿Por qué? Porque es la estatua que bufa a los esqueletos es esta, que te la bufa en el nivel 1 y luego necesitas esta, que es en el nivel 7, ¿vale? Si estás con el templo más o menos como yo, no te aconsejo llegar al 7 y dejar las demás mucho más bajas, ¿vale? Si en cambio tuvieses todas al nivel 5 y algunas al nivel 6 y pudieses llegar con esas al nivel 7, pues todavía, ¿vale? Pero siempre asentando como mínimo el templo al nivel 5. Vale. Entonces, cosas interesantes que tenemos que hacer. Lo primero, bueno, en cuanto a los héroes, estas son mis investigaciones, ¿vale? Estamos a la cuenta pequeña, recordad. Y me voy a hacer especialistas en magos. Porque para Leeds, o si en un futuro quizá me haga Silvani, los magos son los mejores. ¿Por qué son los mejores en el caso de...? Pues simplemente porque al tener magos tienes que ir con estadísticas de magia. Y todo el daño que es de Leeds es de magia. Que, por lo tanto, tienes que ganar las estadísticas de magia para hacer un 30% más de daño. Y eso, si le sumas que tienes unos buenos magos, pues ganas muchísima más efectividad. Aparte, bueno, ahora cuando vayamos por la maestría de héroes, veremos el porqué también de hacerme especialista en magos. Me voy a hacer también especialista en magos porque ya estoy seguro que el siguiente héroe... Ya lo llevo diciendo dos héroes. El siguiente héroe tiene que ser mago. Ya tiene que ser sí o sí mago. Vale, pues lo que toca es cambiar el ejército, ¿vale? Cambiar las investigaciones. Como bien sabréis, pues vamos a cambiar a... Lo que no sé cuál tenía con cuál. A ver... Los magos siguen siendo la misma, ¿vale? Pero los brujos los vamos a pasar a saqueadores. Y los saqueadores los vamos a pasar a escorpiones. Los escorpiones, bueno, no los... Son buenos contra enanos, pero si no los tienes una investigación muy alta, ya cada vez hay más cosas. Está lo de imbuir, el material de tropas, cada vez hay más cosas. Entonces, llevo diciéndolo meses y meses y meses. Hay que especializarse en dos tropas. Tres, la tercera va a estar sin precoja. Bueno, vamos a cambiar brujos por saqueadores. Cambiar. Y ahora cambiamos escorpiones por brujos. Cambiar. Perfecto. Aceptamos. Introducemos switch. Cada 20 días, bueno. Si meten la pata, tampoco 20 días al final pasan rápido. Vale, ya hemos cambiado esto. Entonces, ahora vamos a tener que resetear... Me ha metido aquí, vale. Los iluminados los vamos a tener que resetear. Porque, claro, los esqueletos no tengo nada directamente. Vale, esto lo tengo al 20... Al 18... Bueno, lo que vamos a hacer primero... Una cosa importante en cuanto a Leeds... Es que... A ver, que me estoy liando un poco. Una cosa importante respecto a Leeds... Espera, no sé si le he hecho esto... A la nueva... Vale, no le he metido... Bueno, ya lo haré. Es que las tropas se te van a morir, ¿vale? Las tropas... Las que hemos mencionado antes. Entonces, cuando las cambies de una etnia a otra... Pues, aunque tengas una pequeña pérdida... Pues, luego las puedes cambiar. Pero una vez que la hagas Leeds... No vas a poder hacer nada con ella, ¿vale? Están ya... Ya pasaron a mejor vida. Vale, lo que vamos a hacer es... Vamos a meter aquí... Bueno, a ver... Los caballos... Y vamos a hacer... Esto... Perfecto... ¿Qué es lo bueno de Leeds? Que mirad... Gratis... En cuanto al tiempo, ¿eh? Pues que bueno... Con un poquito de paciencia... Pues te los puedes ir haciendo... Te puedes hacer el ejército en un momento... Y no tienes que estar esperando... Eso es bueno si tienes bastante tiempo... Yo no tengo problemas con el tiempo de tropas... Que tengo 100 días... Pero... Pero bueno... Vale... Vamos a convertir el ejército... Vale... Le damos aquí a Camereña otra vez... Y arriba a la derecha a convertir... Vale... De momento vamos a convertir... Fijaros... Que es casi el doble... Los magos que te dan... En comparación con los arqueros... ¿Por qué? Pues porque ya están muertos... ¿Vale? Y entonces ya... Si te los matan... En un PvP... Da igual que estés en tu territorio o en otro... Eh... Se acabó... Pero... Los que están en... Los que están aquí... Pues eso sí que... Eh... No morirían... ¿Vale? Morirían solo... Eh... Lo hemos hecho aquí... Y ahora vamos a convertir a los arqueros... Voy a ser lich en esta cuenta... Eh... Ya... Para los restos de los restos... ¡Uh! He llenado el muro chaval... Se ha llenado... ¡Ja, ja, ja! Es lo que tiene el ser lich... Vale... Qué fuerte... Estos son... Vale... Los piqueros... Pues nada... Eh... Qué rabia, ¿no? Bueno, ya lo haré... Me tocará vaciar... Meter... Etcétera... Vale... Eso ya lo haremos... Eh... Quería hacer una formación aquí... Defensiva... Pero si ahora soy humano... Venga, fuera... Vale... Eh... Bueno... Los héroes... Este le vamos a mejorar ahora... También hay que cambiar las habilidades a Ophiria... ¿Vale? ¿Cuántos puedo meter aquí? Cuatro... Vale... Cuatro... Cuatro... Bueno... Lo bueno... Es que el dragón negro es el mejor para lich... Vale... Vamos a meter cinco... Aquí metemos magos... Obviously... Obviamente... Vale... Todo... Estoy casi sin batería... Vale... Ahora lo que no sé es cómo meter... Vale... Pueden meter los grupos de brujos así... De dos en dos... Vale... Metemos aquí este... El más importante... Vale... Vamos a ver... A ver qué tal cuadra... Me quedan dos héroes por meter... Sí... Vamos a hacerlo así... Vamos a hacerlo así... Eh... ¿Qué héroe quería meter? Vale... Así más o menos... Luego ya los héroes... Pues todavía... No lo tengo muy claro... Cómo lo voy a hacer... Vale... Eh... Seguimos avanzando... Eh... Vamos a resetear... Vale... Hemos dicho que tenemos al 20 y al 18... Vale... Y este... Bueno... Al 20 no le vamos a poder subir uno... Pero este sí le vamos a poder subir al 20... Eso sí al 18... Vale... Vale... Pues reiniciamos... Aceptar... Reset... Vale... Ya está... Ya ha reiniciado... Vale... Vamos a acelerar a los brujitos... Y a los esqueletos... ¿Por qué los podemos mejorar? Vale... O sea... Mejoramos todos... Y lo volvemos a mejorar... Porque aquí además estamos en guerra... Y vamos... Necesito... Lo necesito... A ver... Lo que no sé dónde están los esqueletos... Vale... En este... Vale... Esto lo tenemos que hacer también después... Vale... Vamos a subir... Al 18... 7... Vamos... Menos mal que van metiendo estas cosas... Que para resetear... Te da como menos pereza... Vale... Vale... Y ahora los brujitos... Aquí los tenemos... Me hace ilusión ser licha en realidad... Estoy como... Bastante motivado... Tenía muchas ganas de... De serlo... Espero no arrepentirme... Ya os contaré... Luego cuando... Cuando hayan pasado un par de semanas... Os contaré... Haré un vídeo... Contando sensaciones... Y... Y a ver qué tal... 18... Vale... Ahora vamos a subir... La clave de los leads... Son los magos... Entonces es lo que le tienes que meter más... Más potencia... Vale... Son las mejores tropas... Ahora vamos a ver... Cuál iluminamos... De los magos... A ver... Casi todo el mundo... Ilumina los azules... Vale... Apretando el inframundo... Espíritu vengativo... Que estoy viendo cuál es la diferencia... Vale... De momento vamos a meter los azules... Y luego si... Si veo que... Son mejores... Esto como lo podéis cambiar cada día... Tampoco tiene más problema... Pero en principio los azules... Y los esqueletos... Los rojos... Esto si lo tengo más claro... Vale... Entonces hemos subido ya el 20 todo... Vale... Y aquí vamos a subir... Bonificación de ataque... Y aquí vamos a subir la vida... El que vamos a subir a tope es la vida... Y me queda solamente ese... Y este le vamos a subir... Precisión... Vale... Y evadir... Perfecto... Una cosita menos... Los equipos... Vale... Esto lo eliminamos... Desequipar... Desequipar... Vale... El caso de los brujos... Ya está perfectamente colocado... Lo único que vamos a tener que... Cambiar de raza... Bueno... No... Casi... A ver... A ver... Qué tal se nos da... Nada... Este tampoco... A ver... Este tampoco... Ya lo tengo pillado... Y a ver este... Este tampoco... Venga... Bueno... Pues ya en este elegimos... Vale... No muertos... Esta arriba a la izquierda... Vale... El botoncito que queda... A ver si tengo más suerte en este... Porque vamos... Nada... Este tampoco... Este tampoco... Madre mía... Al final no tengo cartas suficientes... Este sí... Este sí... Bien... Este sí... Entró... Vale... Dos... Dos de ocho... Venga... Siguiente... Este tampoco... Vale... Tres... Me gustan muchísimo... Estas que tengo... Mira... Por ejemplo... Esta... Aumenta velocidad de ataque... Aumenta velocidad de ataque... Precisión y vida... Los que tengo la cuenta pequeña... Me parecen absolutamente brutales... Ojalá lo estuviese la grande... Las características... Ojalá las tuviese... Este sí... Este sí... Vamos... Pues lo tenemos... Perfecto... Vale... Pues ya hemos cambiado... Esto... Ahora... Una cosa importante también... Para los gentes que... Que tenéis mi nivel de... En cuanto más o menos... De equipamiento de... De tropa me refiero... Lo que me estoy dando cuenta... Es que supuestamente deberíamos subirlo al nivel... Esto al nivel 7... ¿Vale? Porque así... No al nivel... Sí... Al nivel 7... Que sería el 35... Porque mejora el daño del 18% de todas las tropas... Pero es algo que no lo tengo del todo claro... Porque en la otra cuenta... Jolín... Aquí las arañas... Vale... En la otra cuenta... Eh... Los tengo así... Y cuando hice el cambio... Eh... Dan exactamente igual... Que no sean de... Que no sean de nuestra etnia... ¿Vale? De la etnia que seas en este momento... Puede ser de cualquiera... De hecho fijaros... Tengo unas estas que me da exactamente igual... Vale... Aquí eran los brujos... Y los esqueletos aquí... Vale... Bueno... Bueno... Vale... Equipamos... Y vamos a tener que tener cuidado ahora también... A la hora de imbuir... ¿Vale? Equipamos... Porque no sé... A ver... Ah... Vale... No... Es cuando lo rompes... Vale... Es que no lo he roto... Si lo rompes es cuando... Eh... Vale... Perfecto... Bueno... Pues a ver si tenemos la misma suerte aquí cambiando... Cuando rompes uno... Bien... Cambiado... Cuando rompes uno... Eh... Sí que tienes que luego ponerle lo de imbuir otra vez... Bueno... Pues creo que me van a sobrar... Tarjetitas... Eh... Casi... La he dado al lado... Creo que me van a sobrar tarjetitas... Así que... Perfecto... Que bueno... Al final... Eh... Lo que te regalan 5 a la semana... En... Con 20... A no ser que tengas muchísima mala suerte... Eh... Nada... Esto tampoco... Yo creo que puedes conseguirlo... Esta sí... Bien... Vale... Además es que es importante que sean de tu etnia... Eh... De tenerlas... Eh... Muy importante... Casi... Casi... La de al lado... No... La siguiente... Esta... La de al lado... Mmm... Bueno... Cambiado... Vale... Pues ya tenemos... Vale... Ya tenemos... El equipamiento de tropas... Tenemos las investigaciones... Lo de imbuir está también... Vale... El templo... El dragón... Que yo aconsejo... Eh... Sería un dragón como el que tengo... Por eso también... Me he hecho leeds... Que es uno... Eh... Negro... Vale... Con estas habilidades... Este mes de enero... Deberían de haber puesto el... Lo de las habilidades nuevas... De hecho... Mirad... Tengo 30.000 linares ahorrados... Madre mía... Eh... Llevo ahorrando ya... Desde no me acuerdo... Para eso... Y no... Y no sale... No sé que... No sé cuándo lo pensarán sacar... Vale... Me tengo que ir curando caballos... Muy importante... Tengo aquí que borrar... Bueno... Vamos con los héroes... El héroe principal... Único y exclusivo... Es... El señor... Eh... Gazul... Vale... Entonces... Como es el héroe... Más importante... Vamos a ponerle... Por un lado... Eh... Este artefacto... Que es el que más le dura... Y después... Eh... Vamos a poner... Vale... Tú te vas a quedar sin prisma... Obviamente... Porque a ti no te vamos a utilizar... Los prismas son básicamente... Los mismos que teníamos... Vale... Pero... A ver... El que quiero cambiar... El que quiero ponerle... Es el que... El que le guarda vida al dragón... Vale... A ver... Creo que lo tenía Ofidia... Si no me equivoco... Se lo suelo poner Ofidia... No... Pues no lo tenía Ofidia... Este... A ver... Este... Vale... Lo tiene Elena... Tengo que ponerle el de Elena... Entonces... Vale... Pues lo que voy a hacer... Es que a Elena... Le voy a poner este... Vale... Y... Eh... Vale... Y a ti te voy a poner... Este... Que es el que me interesa que tenga... Vale... 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 Gracias. 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 Gracias.